¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro video de preguntas y respuestas. Anteriormente ya había hecho uno de 30 cosas sobre mí, que les voy a dejar el enlace por aquí en alguna parte de la pantalla para que lo puedas ir a ver. Pero estas van a ser unas preguntas un tanto diferentes que me mandaron por correo electrónico, incluso por inbox. Y pues espero sea un video divertido y que les guste esta nueva dinámica. Así que, ¡vamos a darle! Vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Pues creo que, bueno, no solamente tengo una, voy a decir dos y bueno, yo creo que son como las mejores. Me gusta el doggy style o de perrito, como le dicen. Y me gusta también cuando la persona está arriba y, no sé, como que hacen como una ligera sentadilla sobre ti. ¿Sí? ¿Te la han hecho Rubén o no? Sentadilla Smith se llama. Sentadilla Smith en barra horizontal. Sí, es como que se flexionan un poquito y hacen como una especie de sentadilla arriba. Y bueno, añadiendo a esto, yo soy como muy visual, ¿no? Entonces, como que ver todo eso, como que está cabrón, como que si dices, ¡ay, güey! ¿No? O sea, está muy chida. Si no la han hecho, pues les recomiendo que le digan a su pareja que la intenten. Y si sí la han hecho, pues comenta aquí abajo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal la has sentido? Ok. Pregunta 2. Dice, ¿tienes alguna fantasía? Pues mira, así dando como una fantasía, fantasía, pues no. La neta, no. Este, digo, ¿todavía quién tiene así como, ay, me gustaría como una enfermera o con una maestra? O no sé, digo, son como las típicas, va a haber gente muy enferma, ¿no? Como la necrofilia, ¿no? La gente que le gusta con los muertos y cosas así bien extrañas. No sé, ¿tú, Rubén, tienes alguna fantasía? Sí, con Llevan a Faro. Eso va a parecer censurado, yo creo. O déjalo, déjalo, a ver si me escucha. Igual y te hace caso. No, o sea, realmente no tengo una fantasía. Creo que... Creo que me ha gustado todo lo que he vivido y... Y no, no tengo ninguna, creo. Creo, hasta ahorita no. ¿A qué edad fue tu primera vez? Ok, mi primera vez fue a los 13 años. Sí, tenía 13. Sí, creo que sí tenía 13. Lo bueno es que no preguntan con quién. Seguramente puede ver este video. Ok, pregúntame por acá. ¿Qué no harías en la cama? ¿Qué no haría? Ah, no sé. ¿Qué no haría en la cama? ¿Tú qué no harías, Rubén? ¿O qué se te haría así como bien sacado de onda? ¿Quieres tirarte un pedazo? ¿Tirarte un pedo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay cosas bien asquerosas. Luego me mandan unos videos, amigos, por el WhatsApp. Y son videos así como de gente que le gustan cosas bien sucias. Hay un video que estaba muy de mola en la secundaria que se llamaba... Two girls, one cup, ¿no? Digo, si no lo has visto, pues gogléalo y búscalo y ve de qué se trata. Pero hay gente muy, muy enferma en este rollo. Yo creo que algo de eso sí no haría nunca jamás. Yo creo que puedo hacer otro tipo de cosas, pero... Sí, ese tipo de cosas bien asquerosas, sí, no. Para nada. Pregunta por acá. ¿Cama, sofá, carro o contra la pared? Pues yo creo que todo tiene lo suyo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pues el sofá es muy cómodo, ¿no? O sea, pero no te puedes como acostar completamente. Es como para algo más express. O el carro, ¿no? El carro sí es literal para algo más rápido. O sea, dependiendo. Estás en la calle, ¿no? Pues es así como, pues sobres y vámonos, ¿no? O sea, rápido. Entonces, como que cada uno tiene lo suyo. Yo creo que si quiero como más tiempo y pues pasarla más a gusto y disfrutar más, yo creo que la cama y con tiempo, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Te gusta despacio o fuerte? Yo creo que me gusta combinado. Me gusta que sea como alternado. En algunas ocasiones puede ser como más suave y quizás empieza suave y terminas como muy, muy violento. No sé, dependiendo, ¿no? Como que de repente te prendes, como que estás así viéndote al espejo y dices... ¡Sí, huevo! No sé, puede pasarte, ¿no? O sea, que estás viéndote al espejo así, hipermamado, así, viéndote y estás... ¡Ah, huevo! Y hasta como que le das más duro, así. No sé, ¿no? O sea, se me ocurre. No es porque me haya pasado, pero... No, quizás sí. Pero ya está la respuesta. Ok. ¿Qué te gusta más, el sexo oral o anal? Puta. No, pues definitivamente el sexo oral. Sí, sí, es el que... No es que me desagrade el sexo anal, pero... No, de plano sí, no es mi favorito. Como que no. No, no, no. Como que quizás no tuve buena experiencia en eso y pues ya se podrán imaginar. Se le pegó un filijol. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta del sexo oral que te hagan? Puta, muy buena pregunta. ¿Saben? No sé, quizás hay momentos en los que sí quieres que lo hagan y hay momentos en los que no. Bueno, a mí me ha pasado que, por ejemplo, pues no sé, te comienzan a hacer el oral y es así como... Como que hasta sientes como cosquilleo, como que no sientes agradable. Y prefieres como saltarte al siguiente paso, ¿no? Como ya comenzarlo. Y hay momentos en los que, pues sí, sin broncas. No sé, tiene que ver como hasta cómo lo hagan, ¿no? O sea, si es como de frente hacia ti o si están como de lado. No sé, es como algo complicado, pero algo en especial que me guste. Pues no sé, las chavas saben dos, tres trucos. Ahí ustedes sabrán aplicarlo. ¿Qué es lo que más te excita de una mujer en el acto? Uff, ¿qué es lo que más me puede prender? Yo creo que lo que más me puede excitar de una mujer es, pues, no sé, o sea, es ver su expresión facial. Así como que están muy prendidas, como que se les pierde la mirada, no sé. Y que griten mucho. Eso es así como que sí me prende bastante. Sí, o sea, el hecho de que griten sí es así como chido. Ah, vas a decir que no, Rubén. Que ahuyen. Que ahuyen, sí, que te digan papi. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuánto te mide? Ok, para ser neta, o sea, súper honesto, no es como que me la pase con una cinta métrica y me la haya medido. Pues no, nunca la he medido, no sé. La neta es que no tengo un cálculo, ¿no? ¿Tienes el porcentaje de grasa? No, me sé el porcentaje de grasa, pero no sé cuánto mide. Sé cuánto tiene de masa muscular y sé cuánto tiene de grasa, entonces está muy reducida en grasa y bastante carne. Bastante magra. Bastante magra, porque pues por eso se le ven las venas, ¿no? La vascularidad influye mucho ahí. Está listo para competir. Preguntan. ¿Has hecho tríos? No. La neta es que no, nunca he hecho un trío. Y pues es muy triste. ¿Música triste? Preguntan por acá. ¿Es cierto que cuando se ponen mamados se les hace chiquita? Pues esto es totalmente falso, ¿no? Honestamente, lo que sí puede llegar a ocasionar el uso de fármacos es que tengas una atrofia testicular. Y eso obviamente repercute en que ya no puedas tener hijos o que tu líbido baje bastante o que tus erecciones no sean tan firmes. Cosas de ese tipo, ¿no? Que sí te pueden afectar o incluso que pues ya no tengas erecciones, ¿no? Eso ocurre mucho en personas que han abusado mucho de los fármacos. Y pues no, yo realmente, pues digo, yo no he perdido nada. Creo que todo está en orden. Pero pues no, o sea, de conocidos o así que me digan, wey, se me hizo chiquita porque hice chocho o cosas así. No, la neta es que no. Y bueno, o sea, cuando ya te adentras en esto y lees y te pones a informarte, lejos de todo lo que son mitos del internet, pues te das cuenta que es falso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que sí obviamente repercute es que quizás tengas, puedas tener alguna atrofia por el abuso. Y estamos hablando de pues muchos años usando fármacos. Y obviamente si pues es una buena guía. Y eso sí te puede ocasionar que pues tus testículos atrofien. Y pues que se hagan chiquitos, ¿no? Pero tanto como el miembro masculino, pues no. Pues listo amigos, terminamos el video de día de hoy. Espero les haya gustado. Fue algo totalmente diferente. La neta es que hasta me sentí un poco raro. Nunca había hablado de esto. Y pues creo que es como interesante siempre hablar de cosas diferentes. Estamos inundado el YouTube de videos de rutinas, pecho, tríceps, etc. Y lo que yo quiero hacer con esto es que obviamente pues tengamos otro panorama, ¿no? O sea, que veamos la vida como lo vemos nosotros. Y que vean ustedes que somos personas normales. Que también comemos. Que también no hacemos el amor. Que nos enamoramos. Que nos equivocamos, ¿no? O sea, vivimos al final pues el mismo mundo y estamos expuestos a lo mismo todos los días. Así que pues sin nada más que agregar. Y si le quieren pedir algo a Santa Montes, pues escríbelo aquí abajo. Igual y se te hace. ¿Verdad, Santa? Amigos, que tengan excelentes fiestas. Yo sé que este video lo van a estar viendo pues esta semana. No sé, Rubén, ¿cómo ves el juevesito? Jueves. Jueves. Lo van a estar viendo por ahí del jueves. Entonces pues ya estaremos ahí más en contacto. Recuerden que estamos subiendo de uno a dos videos a la semana. Para que pues estemos más en comunicación. Recuerda suscribirte a este canal. Darle like a este video. Y compártelo con todos tus amigos. Y si tienes más preguntas de este tipo. Escríbelas aquí abajo. Y hacemos una segunda parte. ¿Por qué no? Que tengan excelente día. Bye. Chau. 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 Chau.